El Ministerio de Sanidad ha informado de al menos 213 heridos debido a los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el Cairo, según ha informado el diario estatal Al Aram en su edición digital. Los disturbios se han registrado durante prácticamente todo el día y continúan a una hora que ya ha caído la noche. Un portavoz del Ministerio, Mohamed El-Sherbini, ha indicado que la mayoría de las personas atendidas en los hospitales de la zona están afectados por la inhalación de los gases lacrimógenos empleados por la policía. Los manifestantes habían acampado en la Plaza Tahrir ayer tras la masiva concentración para exigir una transición inmediata a un gobierno civil, pero fueron desalojados violentamente por efectivos policiales en la mañana del sábado.